Hacemos el amor A continuación, más noticias Canal Regional Más TV Más de lo que quieres ver En medio de una riña en la zona norte de Cincelejo Un joven resultó herido En el hecho, dos uniformados de la policía También resultaron lesionados Este miércoles 20 de mayo Se inicia el segundo pago de familias en acción En más noticias La enlace municipal habló del tema Bus que venía desde Bogotá Con destino al municipio de San Marcos Fue detenido y regresado a su lugar de origen Ya que las personas que venían en su interior No contaban con permisos Joven que viene desde Bogotá a Guaranda caminando Resultó lesionado en un accidente de tránsito Juez de control de garantías Tomó la determinación de enviar tres a la vega Y uno con domiciliaria De los capturados sindicados De ser parte del Clan del Golfo Bienvenidos a la información en más noticias Aquí los hechos en desarrollo Hablamos de una riña que se registró en la zona norte de Cincelejo Y que dejó como saldo un joven lesionado Que recibió un impacto de bala en una de sus piernas En el mismo acontecimiento se reporta Que dos uniformados de la policía Resultaron lesionados Los hechos en los que Jorge David Santos Díaz De 21 años resultó herido Con un proyectil de arma de fuego En una de sus piernas Ocurrió el pasado fin de semana En los mismos hechos confusos Se pudo establecer que también dos uniformados De la policía habrían resultado lesionados Versiones señalarían que ese día Se presentó una riña en la que los dos uniformados De esa institución resultaron heridos Hecho en el que también Le habrían incinerado la motocicleta En la que se movilizaba Aunque el caso se registró el fin de semana Solo hasta el lunes 18 de mayo En horas de la mañana Díaz Santos Se habría presentado en el calle de la Cruz de Mayo A denunciar el hecho En su declaración habría manifestado Que en el momento del suceso Él iba con su novia a comprar una pizza De repente fueron abordados por la policía Explicó que en hechos confusos Se presentó una riña en la que su cuñado Jeffrey Martínez y su hermano Juan David Santos Le prendieron fuego a la moto Este miércoles 20 de mayo Arranca la entrega de la segunda etapa De los incentivos de familias en acción En más noticias dialogamos con María del Rosario Monsalve Enlace municipal que explicó Cómo será el proceso a partir de mañana En diálogo con el programa La Alianza Informativa del canal regional Más TV María del Rosario Monsalve Enlace municipal del programa Familias en Acción para Cincelejo Explicó cómo va a ser el inicio Del segundo ciclo de pago del año 2020 Que arranca este miércoles 20 de mayo A partir de mañana damos inicio Al segundo ciclo de pago Del programa Familias en Acción El cual consta de nutrición A los menores en edades de 0 a 6 años de edad Como también la prosperidad social Debido a la situación que estamos viviendo en el país Adelantó el pago de educación Correspondiente al periodo febrero-marzo del 2020 Y así mismo el gobierno nacional Aprobó una segunda entrega de la cuota extraordinaria Que corresponde al valor de 145 mil pesos por familia Esos son los valores El valor de los incentivos Que se van a cancelar en este segundo ciclo También dijo la modalidad Cómo se estarán entregando a la población Estas ayudas Nosotros antes de iniciar estos pagos Coordinamos Con los diferentes puntos de pago En este caso Se cambió la modalidad de pago Los pagos anteriores venían haciéndose Por el banco agrario Este periodo El gobierno nacional Pues ya Cambiaron de operador Como es la vivienda Davi Plata Nos reunimos también Con los coordinadores de efectes Porque Davi Plata Bueno Contrata o subcontrata Con efecto y para que esto pueda ser También el pago de atención a esta población Entonces nos reunimos Y coordinamos y acordamos Los protocolos que se deben tener en cuenta En cada punto de pago Las normas todas de bioseguridad La gente guardar la distancia Usar tapabocas Mira esto es de conciencia también de la población La gente tiene que entender Que tiene que protegerse Que esos recursos No se les van a devolver Que esos recursos Ellos los van a recibir Y algo muy importante Es que Para que la población Pueda retirar estos incentivos Primero Tiene que recibir Un mensaje de texto Enviado por Prosperidad Y por la vivienda Donde les están informando Al beneficiario Que sus recursos Ya fueron abonados A su cuenta Y que por lo tanto Ya puede retirar Lo mismo Que ellos van a trabajar Con el tipo y cédula En los diferentes puntos de pago O sea que Si a una persona No le ha llegado El mensaje de texto Donde le están informando Que sus recursos Fueron abonados No tienen nada Que ir a buscar A un punto de pago Porque saben Que no le van a cancelar Hasta tanto No le aparezca Abonado Sus incentivos Este es un pago Que va a ser Escalonado O sea Por los Números de cuentas Números de cédula Que tenga cada persona Va a ser el proceso De aviflar Entonces por eso Hay que tener Mucho control Y que ellos Tienen que concientizarse Que no puede salir Todo el mundo A querer cobrar El mismo día Porque no se va a hacer Habrán las sanciones Para las personas Que se acerquen Sin tener el pico Y cédula Que es lo correcto Que tienen que hacer El enlace municipal De familias en acción En Cincelejo Insistió en la importancia De guardar las medidas De seguridad En esta época De coronavirus A la hora De ir a retirar El dinero Proveniente De estas ayudas Del estado Un bus que venía Desde la ciudad De Bogotá Con destino Al municipio De San Marcos En Sucre Fue retenido Por las autoridades A los pasajeros Quienes no portaban Permisos Se les impusieron Los comparendos Incluso al conductor Y el vehículo Fue devuelto A su ciudad De origen En un puesto De control De la policía En el corregimiento De Doradal En Puerto Triunfo Fue detenido Un bus de servicio Especial Por incumplir El decreto presidencial Que regula La movilidad Durante la pandemia El vehículo Que cubría La ruta Bogotá San Marcos No tenía permisos Para transitar Y no cumplía Con el aislamiento Preventivo De los pasajeros Que autoriza Solo el 35% De la capacidad Y que llevaba 27 personas 25 de ellos Adultos Y dos menores En total La policía Impuso 25 órdenes De comparendo A los ocupantes Del bus Incluyendo al conductor Mientras que el vehículo Fue regresado A su lugar De origen Y hablando De estas personas Que quieren retornar Al departamento De Sucre Un grupo De 30 personas Naturales Del municipio De Guaranda Salieron Caminando Desde la capital Del país Uno de estos Resultó lesionado En un accidente De tránsito Que se registró En la vía Que de Bogotá Comunica Con la costa Caribe Con diferentes golpes De esta persona Con su parte Se han conocido Imágenes De la travesía Que vienen Que vienen Emprendiendo De este grupo De sucreños Con la costa Ahí va Ahí va Vea para que se den cuenta Mire vea Niños en coche Entre el grupo De sucreños Se encuentran Bebés en coche Niños Mujeres Hombres Que tuvieron Que salir Desde la capital Porque no aguantas Más la situación De hambre Y pobreza Que por cuenta Del COVID-19 Están padeciendo Un juez De control De garantías Determinó Enviar A 13 De los 4 Presuntos Integrantes Del clan Del Golfo Capturados La semana anterior En Tolú Y en Montería Y el que quedó Pendiente Lo envió O lo benefició Con detención Domiciliaria Tras la realización De las audiencias Preliminares Un juez Con función De control De garantías De Cincelejo Tomó la determinación De enviar A la cárcel La Vega A Nur Estela Yance Solera Alias Natalia Amil Alexander Albor Yances Y a Judit Vélez Almanza Mientras que A Orlando Darío Sariego Berrocal Alias Jato Le habría concedido Detención Domiciliaria Es de recordar Que estas personas Fueron capturadas Por las autoridades Sindicadas De ser presuntos Integrantes De la subestructura Héroes del Caribe Del Clan del Golfo Que delinquía En los municipios De Cincelejo Tolú Y San Onofre A estas personas Se conoció La Fiscalía Le imputó Los delitos De concierto Para delinquir Agravado Extorsión Homicidio Mismos A los que No habrían Aceptado Los indiciados Según El ente Investigador A labores Investigativas Coordinadas Con la Fiscalía Habían señalado Que estas personas Serían las presuntas Responsables De los homicidios De Alberto Antonio Arroyo Hernández Y del menor De edad Danilo Barreto De 17 años Ocurridos El 23 de enero Del 2020 En la vereda Moquén De Toluviejo Ese día También resultaron Heridas Dos personas A través De un comunicado De prensa La Gobernación De Sucre Informó Que la paciente Diagnosticada Con COVID-19 Y que dio positivo En el municipio De Los Palmitos En la segunda prueba Dio negativo La buena noticia La entregó La Gobernación De Sucre A través De un comunicado De prensa Que da cuenta De que la paciente Reportada Como caso positivo De COVID-19 En el municipio De Los Palmitos Ha cumplido El aislamiento Preventivo Y permanece Bajo vigilancia Epidemiológica Como parte Del protocolo La Secretaría De Salud Departamental Le realizó La prueba Adicional De seguimiento Para confirmar La total Recuperación Del caso Esta prueba Realizada El 18 de mayo Dio como resultado Negativo Y se espera Una prueba adicional Para confirmar De modo definitivo Su recuperación La paciente Continuará Con medida De aislamiento Hasta cumplir 21 días Ciclo Que finaliza El próximo 25 de mayo Cumpliendo Este término De tiempo Se le realizará Una nueva prueba Que es la que En definitiva La considerará Como caso Recuperado Una persona Que había sido Capturada En el barrio La Selva Por el delito De porte Ilegal De municiones Fue dejado En libertad Por un juez De control De garantías A la salida De la unidad De reacción Inmediata Fue recapturado Ya que es Sindicado De haber participado Presuntamente En varios hurtos A puntos de chance En la ciudad En momentos En que recobraba Su libertad Por el delito De porte De armas Y municiones Por el que había sido Capturado En las últimas horas Tuvo que ser Recapturado Por miembros De la Sijín En las afueras De la URI De la Fiscalía El hombre Identificado Como Alángel Martínez Arias Señalado De haber hecho Parte De varios De los hurtos Que se han dado En los supergiros Del departamento En su recaptura Esta persona Fue señalada Del delito De hurto Ya que habría Hecho parte Con arma De fuego De tres De los hurtos Que se habrían Dado En supergiros Y que habrían Tenido lugar El pasado 7 de mayo Estas situaciones Se habrían dado En la avenida Luis Carlos Galán En los barrios Kennedy Y La Terraza Y en estos hechos Se habría alzado Con un total De un millón De pesos Martínez Permanecía privado De la libertad Desde el domingo En la mañana Ya que la policía Lo había aprendido En flagrancia En la carrera Cuarta Con calle 22A En el barrio La Selva De Cincelejo Un juez De conocimiento Reorganizó Las audiencias En contra De los presuntos Implicados En el asesinato Del médico Cincelejano Isaac Fernández El juzgado Segundo penal Ambulante De Cincelejo Reprogramó La audiencia De sustitución De medida De aseguramiento En contra De Hilda Rosa Carrascal Quien es la esposa Del ex concejal De Tolú Ramiro García Aljure Por el homicidio Del doctor Alfredo Isaac Fernández Esta diligencia Quedó reprogramada Para el próximo 8 de junio A las 2 de la tarde En estos momentos La señora Hilda Rosa Está prófuga De la justicia Según lo que Se ha conocido Hilda Carrascal No podrá pedir libertad Por vencimiento De términos Porque no se encuentra Presa Además Tampoco podrá pedir Casa por cárcel Porque no está Privada de la libertad Según la fiscalía La procesada Junto a su esposo El funcionario Del CTI Ramiro José García Yala Su novia La abogada Aida Luz Rojas Y a Abigail Segundo Martínez Además de Alejandro Segundo Díaz Pomares Habrían participado En el atroz Crimen Del médico Alfredo Isaac Fernández El gobernador De Sucre Héctor Olimpo Espinosa Designó Alcalde Encargado Para el municipio De Sucre Sucre Luego de que La alcaldesa Atitular Fuera suspendida Por la procuraduría Regional El gobernador De Sucre Héctor Olimpo Espinosa Designó Como alcalde Encargado Del municipio De Sucre Sucre A Diogenes Carlos Rey Valdovino Mediante el decreto 0293 Del 18 de mayo Del presente año Esto Luego de que El mandatario Departamental Fuera notificado El pasado miércoles 13 de mayo Por parte De la procuraduría Regional De Sucre De la suspensión Provisional De la alcaldesa De ese municipio Elvira Julia Mercado Mercado Está suspendida Por presuntamente Violar el aislamiento Preventivo Obligatorio Decretado Por el gobierno Nacional Para contener La propagación Del coronavirus Al parecer La mandataria El pasado 3 de mayo Hizo una parranda En su casa A puerta cerrada Y sin ninguna Protección De bioseguridad Así lo reveló Un video Que circuló En redes sociales Aunque ella Habría afirmado Que la fiesta Se realizó En el mes De octubre Del año Anterior A continuación En más noticias El resumen De los hechos Judiciales Ocurridos En las últimas 24 horas En las últimas horas La policía Reportó La captura De Juan Narváez Vargas De 28 Años De edad Y Luis Vargas Díaz De 23 Quienes Se movilizaban En una Motocicleta Y están siendo Sindicados Del delito De hurto De acuerdo A la información Entregada Por las autoridades Estas personas Le habrían hurtado El bolso A una mujer Que se movilizaba En Cincelejo Sobre este tema El comandante De la policía Coronel William Rincón Zambrano Se refirió Además de entregar Un balance De lo ocurrido Durante el fin De semana En materia judicial El departamento De policía Sucre Se permite informar Que dando La aplicación De los decretos De orden nacional Departamental Y municipal Desde el 25 De marzo A la fecha Hoy 18 De mayo De 2020 Se han realizado Un poco más De 8.644 Comparendos En aplicación Al código nacional De policía Y convivencia A diferentes personas Que han venido Violando Las normas Del mismo decreto Asimismo Quiero comentarles Que Cincelejo Es el de mayor índice Con 3.318 Seguidamente Corozal Con 952 Tolú Con 736 San Marcos Con 676 Y San Puez Con 408 Así mismo Se han realizado Comparendos De tránsito Los cuales Tenemos 44 Por infligir El mismo movimiento En cuestión De circulación No autorizada Se han generado 37 personas Capturadas Por evaluación A la medida Sanitaria A aplicación Del 368 Código Penal Y hemos tenido 25 capturados Por obstrucción A vías Públicas A aplicación Del 353 Código Penal Los invitamos A todos Nuestros amigos De Sucre Cincelejo No hagan Bloqueos No generen Agresiones Mucho menos Afectaciones Con nuestra fuerza Pública Eso también No es permitido E implica Una sanción penal Momento De hacer una Primera pausa Para comerciales En más noticias Ya regresamos Ya regresamos Con Más noticias El municipio De Betulia Está con más noticias Cantagallo Corregimiento De Corozal Está con más noticias El municipio De Corozal Está con más noticias De Corozal De Corozal Con Veolia Hacemos equipo Desde el primer día De esta emergencia Hemos estado Comprometidos Contigo A través De la prestación De nuestros servicios Esenciales Que continúan Gracias a tu pago Oportuno Cuenta con nosotros Que en Veolia Contamos contigo En EISCO Comaderas Nos reinventamos Por ti En estos momentos De crisis mundial No paramos Seguimos trabajando Con nuestro personal Siguiendo de manera Estricta Los protocolos De bioseguridad Establecidos Por el gobierno No queremos Que esta situación Acabe tus proyectos Y sueños Por eso Te damos la opción De realizar tus pedidos Desde la comodidad De tu casa Por medio De nuestros números De atención 282-1175 O al 316-831-7513 EISCO Maderas Hoy y siempre El super amigo De tu construcción Y hogar Ahora puedes disfrutar De los sabores De la comida rápida Con pizzas Leder a domicilio Perros Hamburguesas Desgranados Pizzas Y mucho más Llámanos A los teléfonos 281-2454 282-0724 Y 314-591-8672 Pizzas Leder 30 años Deleitando el paladar De los cincelejanos Permítete vivir Una indescriptible Experiencia del sabor El crocante Chicharrón Crunchy Mote de queso Con trocitos de chicharrón Crunchy chuletas Exquisito y exclusivo Chicharrón carnudo Acompañado de yuca Suero costeño Y limón Cazuela de fríjoles Crunchizados Fríjoles preparados Con chicharrón Y al final Un toque de trocitos De chicharrón crocante Crunchy Que hacen de la cazuela De fríjoles Una experiencia inolvidable Síguenos en nuestras redes sociales Crunchy Crunchy Horario de atención al cliente Oficinas Conexión digital Express Oficina Los Palmitos Lunes y jueves De 8 am A 12 pm Y de 1 pm A 4 y 30 pm Estamos ubicados En la carrera Sexta Número 557 Barrio El Jardín Drogas económicas Le entrega En tan solo minutos Medicamentos De alta calidad Y de los más reconocidos Laboratorios Medicamentos Todo para el cuidado De su bebé Aceptamos Todas las tarjetas De crédito Pide yato A domicilio 282-0651 281-2117 301-366-6864 301-527-9592 Estamos ubicados En la calle 22 Número 1923 Número 25 Estás viendo Más Noticias Gracias por continuar con nosotros En Más Noticias El Secretario de Hacienda Municipal En Más Noticias Habló Sobre La propuesta De que el municipio De Cincelejo Asuma el pago De los servicios públicos Esto fue lo que dijo Dando a conocer Por qué La alcaldía De Cincelejo No ha salido A decir Que aliviará De manera parcial O total El pago De los servicios públicos En esta capital El secretario De Hacienda Municipal Salió al paso A las críticas Que por esta razón Se han dado Desde la ciudadanía Capitalina Tiene la siguiente situación Cincelejo Todos y cada uno De los servicios públicos Del municipio de Cincelejo Se encuentran concesionados Eso quiere decir Que se encuentran En la administración De particulares La administración municipal No tiene ningún servicio Público a su cargo Así las cosas Tenemos Electricaribe Que administra El servicio de energía Tenemos Interaseo El ASEO Y así sucesivamente Lo que costaría asumir Aproximadamente En condiciones normales 8.815 millones Un solo mes Para los estratos Uno y dos Oiganse bien la cifra Esa 8.815 millones En condiciones normales Todos sabemos Que no estamos En condiciones normales Quiere decir Que por el solo hecho De estar en la casa En aislamiento Se ha aumentado Por lo menos En un 20-30% El consumo Y esto elevaría La cifra A más de 10 mil millones De pesos Para los meses En que estaremos En la pandemia Para el secretario Las razones Y el escenario En que se han dado Las situaciones En Cincelejo Serían muy diferentes A las de otras Capitales de Colombia Donde sus alcaldes Si han podido Asumir las cargas Un municipio de Cincelejo Se encuentra En acuerdo De reestructuración De pasivos Ley 550 Y esos recursos Que de pronto Se podrían utilizar De alguna manera Para asumir Algún tipo De servicio público Se encuentran Comprometidos En ese acuerdo Ahora bien El municipio De Cincelejo Tiene otras Alternativas Estamos mirando El tema De la posibilidad De ampliar De tener periodos De desgracia Con obligaciones Por ejemplo El municipio De Montería Asumió Algunos servicios Públicos Endeudándose Montería Acaba de salir De ley 550 Algunas capitales Del país Como la de Bogotá Mosquera En Cundinamarca Pereira O Coveñas En Sucre Han tomado La decisión De adquirir De manera Total O parcial El pago De los servicios Públicos En los estratos 1 y 2 Para lo que ha sido Esta época De cuarentena Por COVID-19 Y un llamado De atención Han hecho Las personas Que se dedican A los masajes En el puerto Turístico De Tolú Dicen que necesitan Ayuda Porque ante la Ausencia De turistas No tienen Fuentes De ingreso Desoladas Por la situación Que están padeciendo Las masajistas Que a diario Se ubican En las diferentes Playas Del municipio De Tolú Estas se unieron Y dieron a conocer Lo que viene Pasando La inactividad Que por cuenta Del coronavirus Tuvieron que asumir Y que hoy Las tienen Sin posibilidades De llevar El sustento Hasta sus hogares Buenos días Señor presidente Señor gobernador Y señor alcalde Del municipio De Santiago De Tolú Y departamento De Tolú Somos una Una asociación Madre cabeza De hogar Masajista Del Golfo De Morroquillo Del municipio De Santiago De Tolú Como ustedes Pueden ver Señor presidente Nosotros no tenemos Tenemos Tres meses De la pandemia Pues son los tres meses En los cuales Nosotros no hemos Devengado de nada No hemos tenido Ayuda de nada Estas mujeres Quisieron explicar Un poco más Qué es lo que Les está ocurriendo Aquí está el gremio De la junta directiva Del cual Nosotros estamos Muy afectadas Somos más de Cien mujeres Masajistas Estamos muy afectadas Con esta pandemia Le pedimos Al señor presidente Al señor alcalde Y a la gobernación Que por favor Nos escuchen Y también nos den Nuestro apoyo Y colaboración Aunque hasta el momento El gobierno nacional No ha expedido Ninguna medida Con respecto A la reapertura De las playas Y según se ha conocido Este sería uno De los últimos Sectores En reabrir Sus puertas Si se ha conocido Que cuando esto se dé Ellos deberán cumplir Con todas las medidas De bioseguridad Posible Una campaña Viene adelantando Una fundación Y el canal Mas TV Para ayudarle A varias personas Que han resultado Afectadas Por el invierno Que se vive En esta época En Cincelejo La fundación Funge Sociap Además del canal Mas TV Se encuentran Adelantando Una campaña Que busca Ayudar A aquellas personas Que han resultado Afectadas Por las últimas lluvias Que han caído Sobre la capital Del departamento De Sucre Y es que en el barrio Las Margaritas Varias personas Como Consuelo Bertel Murillo Ketty Peralta Bertel Brandon Salasal Peralta Rosalba Lobo Bertel Entre otros Han resultado Afectados También en el barrio Nueva Esperanza En la calle 43 16 Número 36 Julio Alejandro Chamorro Rivero Y su esposa Carmen Antonia Pérez De La Osa Personas de la tercera edad Están afectadas En sus viviendas Con las últimas lluvias Estas personas Nunca han sido beneficiadas Con ayudas humanitarias Y la casa donde viven Están elaboradas En tablas Sacos Y bolsas Todas estas personas Necesitan Enceres Mercados No perecederos Ropas Zapatos Y entre otros elementos Que ayuden a construir Su nueva vivienda Aquellas personas Que estén interesadas En ayudar Pueden acercarse A la Fundación Funge Social Ubicada en la carrera 17 Número 3630 En el barrio Las Mercedes A partir de hoy Y así Poder ayudar A estas personas O comunicarse A los teléfonos 271-5727 321-805-1862 El alcalde Andrés Gómez Martínez Entregó 3.600 kits De elementos De bioseguridad A personal médico De varias clínicas De esta capital Son 2.300 Equipos de bioseguridad Que se van a entregar Esta semana En todas las clínicas De la ciudad Doctor Montero El contenido De estos kits Tienen Gafas Polinas Gorros Guantes Y el traje completo Muy amable Gracias por la donación Señor alcalde Yo le bendigo Agradecemos A la administración Municipal Todo el esfuerzo Que han hecho Por ayudarnos A proteger La primera línea De defensa De esta Patología Tan grave A nuestra primera línea De batalla La primera línea De defensa A todo el equipo Y personal De la salud Estamos con ustedes Gracias a también Cincelejo Por cumplir Y estar con nosotros El personero De Cincelejo Jesús Valverde Manifestó su preocupación Por el represamiento De pruebas En el laboratorio De la Universidad De Sucre Y que busca Esclarecer Si estas personas Tienen o no COVID-19 Que se acelere 3 pruebas pendientes De pruebas pendientes Por resultado 237 pendientes De ser enviados Es decir 690 personas A las que se le practicó La prueba De COVID-19 Sea por tamizaje O por encontrarse Sospechosos Que están a la espera De un resultado El llamado respetuoso A las entidades Que practican Estas pruebas Es a que mejoren Los tiempos De procesamiento Y resultados Recordemos Que el sistema De salud De la costa Atlántica No se encuentra Preparado Para una proliferación De pacientes Que se agraven Por COVID-19 Y Sucre No es la excepción Por esta razón También a los cincelejanos Decirles Disciplina Cuidémonos Mantengamos las normas De distanciamiento social Utilicemos los elementos De protección Esto es una batalla Que la ganaremos Todos como sociedad Y no es solamente Una responsabilidad De nuestros mandatales Según el boletín Que de manera diaria Emite la gobernación De Sucre Y que para ayer Lunes 18 de mayo Correspondió Al número 28 En el departamento Se han practicado Un total De 1.553 pruebas De COVID-19 En instituciones Como el laboratorio De la Universidad De Sucre Compensar Que hace parte De COSALUD Y la institución PetroWork Y el próximo viernes Se realizará En la ciudad De Sincelejo Una donatón Esto en el marco Del proyecto Moisés Que busca Recaudar fondos Y elementos Para aquellas personas Que se han visto Afectadas por esta cuarentena A causa del COVID-19 Con el interés De seguir apoyando A las poblaciones Más vulnerables De Sincelejo Y de su área Corregimental Se llevará a cabo Este viernes Una nueva versión De la donatón Proyecto Moisés Una iniciativa Que está recolectando El mayor número De ayudas posibles Para la ciudadanía Más necesitada Invitar a todos A que sigan donando El proyecto Moisés Estuvo la donatón El día viernes Este viernes Tendrá otra Y bueno Es un fondo Cuenta especial Que se hace Precisamente Para atender A la población Más vulnerable Y de estas Las consecuencias Que tenga la pandemia Quiere decir entonces Que esto continúa Mientras continúen Los efectos De la pandemia Como se informó El pasado viernes Se llevó a cabo La primera gran donatón De este proyecto Moisés En ese espacio Según lo explicó El secretario de Hacienda De Cincelejo Uno de sus principales Impulsores Se logró hacer Una importante Recolección Tanto de alimentos Como de dinero En efectivo Donaciones en especies Y parte de donaciones En dinero Tenemos donaciones De por ejemplo La donación De una tonelada De arroz Tenemos 800 kilos De arroz Más que donaron Mil libras De carne Tenemos donaciones De insumos De insumos De bioseguridad Tenemos donaciones De libros Que ha sido La donación Más importante Que hemos recibido Y la más grande Ahí lograremos Direccionar eso A través de la Secretaría De educación A ver cómo Cómo se dispone De estos libros Porque son maravillosos Tenemos muchas Donaciones en mercados La administración Municipal Anunció que continuará Con la recepción De ayudas A través de los Bancos de alimentos Además que las cuentas Bancarias Habilitadas para el Recaudo de dinero Siguen abiertas Y se conocieron Más detalles Del por qué El alcalde Andrés Gómez Le habría solicitado La renuncia Protocolaria A su gabinete Ante la renuncia Protocolaria Solicitada por el Alcalde de Cincelejo Andrés Gómez Martínez A sus secretarios De despacho Y a sus directores De instituciones Descentralizadas Se conoció Que esto no Obedecería A temas políticos Sino netamente Administrativos Y que el próximo 30 de mayo Se estaría conociendo Qué evaluación Se ha hecho En cada área Además se agregó Que la evaluación Se estaría haciendo Para definir Nuevas acciones Y estrategias En cada una De las secretarías Ya que se están Trabajando Para actuar Rápidamente Con base En la situación Socioeconómica Que ha generado El COVID-19 Ante el escándalo Por un supuesto Plagio Del plan de desarrollo De Cincelejo Con uno que se hizo En Quibdó En el Chocó El alcalde Defendió esto Explicando Abro comillas Nuestro plan de desarrollo Se hizo desde las comunidades Hacia la ciudad Desde el 8 de enero Iniciamos más de 12 mesas De trabajo En donde recogimos Cada una de las inquietudes Necesidades Y programas Que la comunidad Propuso Los cincelejanos Pueden estar tranquilos Con lo que se ha hecho En esta ruta Cierro comillas El gobierno nacional Anunció Que en los próximos días El país Vivirá una jornada De tres días Sin el cobro del IVA Para algunos productos El presidente De la república Iván Duque Márquez Reveló ayer Lunes 18 de mayo Que se anticiparán Los tres días Sin el cobro Del impuesto del IVA Esto como un alivio Ante el coletazo económico Que ha dejado En todo el país La pandemia Por el COVID-19 El nacimiento oficial De esos Tres días Sin IVA Que están siendo pensados Para el 19 Voy a repetir aquí La fecha Doctor Romero 19 de junio 3 de julio Y 19 de julio Y por supuesto Se busca Que tengamos La adquisición De esos bienes Bien sea Por vía electrónica O por vía presencial Obviamente Con todos los protocolos Y los controles Que estaremos Oportunamente Comunicándole A todos los colombianos Además se les dio a conocer Qué beneficios Tendrán los restaurantes En especial Aquellos que comercializan Los llamados Corrientazo El no pago El impuesto Al consumo Para los restaurantes Sobre todo Los que están operando También con domicilio Lo que hemos decidido Doctor Romero Es que Ese no pago El impuesto Al consumo Se extienda Hasta el mes De diciembre Es decir Hasta finales Del año Esos locales Que han estado Cerrados Pero que tienen Que pagar Ese impuesto De IVA Del 19% Quedan sin pagar Ese impuesto Hasta el 31 de julio Según cifras De Fenalco Más de 22 mil Establecimientos Comerciales De todo Colombia Han tenido que Cerrar sus puertas Porque se quebraron Debido a las deudas Para poder Mantener sus negocios Nueva pausa Para comerciales Pero al regresar La información deportiva En más noticias Ya regresamos Con Más noticias Don Alonso Corregimiento De Corozal Está con más noticias El Mamón Corregimiento De Corozal Está con más noticias El municipio De Los Palmitos Está con más noticias El municipio De Corozal De Corozal De Corozal Gracias por ver el video. 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 Amigo de tu construcción y hogar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Los invitamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de esta emergencia, hemos estado comprometidos contigo a través de la prestación de nuestros servicios esenciales, que continúan gracias a tu pago oportuno. Cuenta con nosotros, que en Veolia, contamos contigo. En EISCO Maderas, nos reinventamos por ti. En estos momentos de crisis mundial, no paramos. Seguimos trabajando con nuestro personal, siguiendo de manera estricta los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno. No queremos que esta situación acabes tus proyectos y sueños. Por eso te damos la opción de realizar tus pedidos desde la comodidad de tu casa, por medio de nuestros números de atención. 282-1175 o al 316-831-7513. EISCO Maderas, hoy y siempre, el superamigo de tu construcción y hogar. Ahora puedes disfrutar de los sabores de la comida rápida con pizzas Leder a domicilio. Perros, hamburguesas, desgranados, pizzas y mucho más. Llámanos a los teléfonos 281-2454 282-0724 y 314-591-8672. Pizzas Leder, 30 años, deleitando el paladar de los cincelejanos. Permítete vivir una indescritible experiencia del sabor. El crocante chicharrón crunchy. Mota de queso con trocitos de chicharrón. Crunchy chuletas. Exquisito y exclusivo chicharrón carnudo. Acompañado de yuca, suero costeño y limón. Cazuela de fríjoles cronchizados. Fríjoles preparados con chicharrón. Y al final, un toque de trocitos de chicharrón crocante crunchy. ¿Qué hacen de la cazuela de fríjoles? Una experiencia inolvidable. Síguenos en nuestras redes sociales. Crunchy. Horario de atención al cliente. Oficinas Conexión Digital Express. Oficina Los Palmitos. Lunes y jueves de 8 a.m. a 12 p.m. y de 1 p.m. a 4 y 30 p.m. Estamos ubicados en la carrera sexta número 557. Barrio El Jardín. Drogas económicas. Lleva tus medicamentos a domicilio. Realiza tus pedidos desde la comodidad de tu hogar a los teléfonos 282-5364-274-0548 o a nuestra línea celular y WhatsApp 300-808-7408. Drogas económicas. La farmacia que todos prefieren por calidad y buenos precios te invita a quedarte en casa. Farmacia Real le entrega en tan solo minutos medicamentos de alta calidad y de los más reconocidos laboratorios. Medicamentos todo para el cuidado de su bebé. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y de yato a domicilio 282-0651 281-2117 301-366-6864 301-527-9592 Estamos ubicados en la calle 22 número 1923 ¡Suscríbete al canal!